Mícena Mícena, posiblemente, era la ciudad hegemónica del sistema palacial de la Grecia de la Edad de Bronce, de manera que resultaba menester conectarla con otras ciudades. El puente de Cazarma, precisamente, cumplía con esta finalidad al formar parte de una carretera que unían a Mícena y Tirinto con Epidauro. Se construyó en el periodo heládico tardío, 1300 a 1200 a.C., es decir, cuando la Grecia micénica descollaba en el sistema regional de la Edad de Bronce, junto a Egipto, Jati, Asiria y Babilonia. Cuyos monarcas se consideraban hermanos, debido a su poder equiparable en diferentes regiones de la escúmene. Por su datación, es el puente más antiguo de Europa aún funcional, antaño empleado por los carros de guerra micénico, y en nuestros días aún lo suficientemente resistente para un automóvil. Ahora bien, la estructura del puente corresponde al estilo ciclopeo de la civilización micénica. Se trata de un arco de ménsula único, construido con grandes bloques de piedra caliza. El mortero está ausente en el puente de Cazarma, aunque se emplearon pequeñas piedras para nivelar los distintos bloques. Tiene 22 metros de longitud, 4 metros de altura y 5,6 metros de anchura. El estilo ciclopeo es semejante a la de las fortificaciones de la cultura micénica y revela la capacidad administrativa y económica de esta civilización. Aunque los ejércitos acostumbraban a transitar vías y puentes como estos, también servían al comercio. En efecto, el que este y otros puentes hayan conectado a Micenas con el puerto de Palaya-Epidauro, indica la importancia que el sistema palacial daba a la logística. Hacia el final, el comercio internacional con las otras civilizaciones de la Edad de Bronce, constituiría un pábulo para la bollante micénica. Hacia el final, el comercio internacional con las otras civilizaciones de la ciudad.